Hola muy buenas, todos tenemos una noticia, una pelea entre una viuda negra y un escorpión, así ya os dejaré la imagen en la descripción para que ustedes puedan verla y opinen y comenten y bueno el enfrentamiento pues sirve para analizar la inteligencia que tiene y estrategia pues que lo que son los animales en este caso pues entre una viuda negra y un escorpión y la verdad es que las imágenes son bastante increíbles y bueno pues se trata como he dicho de una escorpión y la viuda negra y una pelea pues la más letal según dice en lo que son las redes sociales y tal y un enfrentamiento que dura unos dos minutos y medio y bueno pues algunos lo clasifican como la mejor pelea entre Mayweather y Pazcaio que se celebró y tal pues dice que esto es mejor que la pelea del siglo como la denominaron que después fue el fraude del siglo ya os acordaréis de la historia y bueno dejaré la imagen para que ustedes puedan verlo y bueno pues la gente dice que quien fue el ganador de este torneo de una viuda negra y un escorpión y bueno no no sé ustedes que opinarán de esta imagen que os la dejaré como estoy diciendo en la descripción dale a favoritos si te gustó o si te gustan las noticias curiosas las noticias más insólitas que ocurren en el mundo y tal suscribirse a mi canal un fuerte abrazo a todos y 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